Aguatlán, nuevamente con usted, agradeciendo que nos haya abierto las puertas de la Presidencia para poder platicar sobre los avances que tiene con respecto a la construcción del relleno sanitario. Efectivamente, eso es parte, muy buenos días a todos. Es parte de las obras que tenemos ya en sí cubiertas del año anterior con la aportación que hicimos nosotros al gobierno del Estado, peso a peso, y la cual está por empezar, nos van a dar la adquisición de 12 automóviles para la recolección de basura y obviamente ya tenemos el término asignado, en el cual en todos los días podemos decir que empezará la obra porque ya reciben las notificaciones del gobierno del Estado. Y obviamente para invertir un poco también en lo referente a lo que es ecología. Es una parte muy importante ahora que fuimos nombrados a Pueblo Mágico, porque podamos nosotros también cuidar nuestra imagen, nuestra ecología, y obviamente es inversión que no duele, es una inversión que vale la pena hacer y obviamente es cultura también para nuestros habitantes. ¿Dónde va a estar ubicado este relleno sanitario, presidente? Va a estar ubicado en la nativa terminal donde estaba el taller mecánico de los autobuses rojos. Era un predio que estaba, de manera incomodata, estaba hacia esta asociación de autobuses, pero ya fuéramos con ellos, ya nos los devolvieron, y como les digo, en unos días empezaron a funcionar, a trabajar en él, y generar también empleo para los habitantes aquí de Pagotlán. Presidente, una demanda constante de los jóvenes es el deporte. ¿Por fin se va a construir ya un deportivo aquí en Pagotlán? Claro, mira, nosotros, en un afán de poder cubrir el espacio que nosotros utilizamos para construir el nuevo hospital integral, que ustedes ya lo conocen, quitamos ese espacio para poder darle esa oportunidad a la gente que nos prometimos en Campania de tener una mejor atención en Salud. Pero ahora me da mucha satisfacción poder decirles que empezamos la construcción de nuevo deportivo, donde estaba el hospital integral antiguo, en la parte de abajo donde hay un terreno, que es también el ayuntamiento, que están en muy buenas condiciones, y que en esta Semana Santa pasada pudimos inaugurar el primer campo de fútbol con pasto sintético, y el cual, al ver la funcionalidad que tiene y el impacto que causó, hemos decidido que podamos invertir ahí con más canchas de básquetbol, de frontón, juegos infantiles, y obviamente, bueno, palatas, baños sanitarios, y para que quede algún pequeño deportivo funcional, y sobre todo para compensar ese espacio que aparentemente estaba perdido. Presidente, sabemos que hay obras en cada comunidad. Sí, eso es importante. Nosotros, y esto nos tocó clave, en el cual nos comprometimos, como les decía, a dar el 80% de nuestras participaciones, que en este año se elevaron en un buen porcentaje. Esto nos va a ayudar a poder cumplir por lo menos con una obra en cada una de esas comunidades que tenemos nosotros. Es importante porque ha aparentado que nosotros ya como último año de administración ya no vamos a lograr nada para las comunidades. Eso es mentira. Tenemos un compromiso ya firmado con cada una de las comunidades que hará que respete la decisión que se tomó de cada una de las comunidades y sus representantes. Este año es el de la zona rural, entonces, aquí en Paguatlán. Sí, definitivamente, no podemos dejar una administración sin apoyar a la gente que en verdad lo necesita. Hemos invertido cada uno de los recursos que hemos tenido, creo que de la mejor manera, y hemos duplicado, triplicado cada peso que nos da el gobierno estatal y el gobierno federal para poder nosotros hacer más nosotros. Sabemos que el dinero que entra por parte del municipio es muy poco. Sería imposible haber logrado tanta obra histórica en Paguatlán. Yo creo que no se lo habían logrado tres o cuatro administraciones juntas. Lo que logramos en un año y medio es bajar más de 160 millones de pesos invertidos en carreteras, en hospitales, en Pueblo Mágico, y sobre todo en una mejor calidad de vida para los Paguatlánicos. ¿Viene una obra de red y agua potable importante para San Pablito, presidente? Yo creo que es una obra muy sentida en la comunidad. Como ustedes lo saben, nosotros hicimos un compromiso con la comunidad de San Pablito. Estamos trabajando en el proyecto, ya lo tenemos, ya invertimos en el proyecto como tal. Ahora ya están las instancias donde deben de palomear el proyecto como tal. Nosotros le vamos a invertir lo que sea necesario para que esta obra la aterricemos en uno o dos meses y más. Presidente Paguatlán, Cierra Mágico. Efectivamente, es un proyecto muy ambicioso del gobierno del estado, donde no nada más en Paguatlán se invirtió en turismo. En todo el estado de Puebla, el gobernador del estado le apostó también al turismo. En días pasados estuvimos en el cambio del secretario de turismo. Y créanme que no afectó, favoreció aún más, por la convivencia que hemos tenido con el secretario, con el ahora nuevo secretario. Y donde tenemos, traemos arrastrando un proyecto de hace poco más de un año, donde varios municipios del estado de Puebla vamos a ser parte del proyecto, o programa Cierra Mágica, que el gobernador lo irá a dar a conocer, yo creo que en unos días más también, donde presentará a los municipios que participan. Y lo que consiste en sí es crear tours dirigidos hacia los pueblos que decidieron participar, nadie nos obligó. Y obviamente potencializar la economía a base del turismo. Presidente, ¿cómo vamos con el avance de la segunda etapa de la imagen urbana aquí en la cabecera? Estamos muy bien, ustedes dan una vuelta ahorita. Estamos interviniendo en la calle principal, que es la 2 de abril, y en espera que ya venga el teléfono de México y la Comisión Federal de Electricidad a retirar lo que ya es el poste sin conectarse al cabreado subterráneo. Cabe mencionar que esas obras en sí están pagadas al 100% por parte del gobierno del estado y el gobierno municipal. Entonces ya es responsabilidad de la empresa con el trabajo conjunto con infraestructura para que puedan ellos terminar, pero esto yo creo que es cuestión a más tardar de exagerando dos meses. En sí se iba a trabajar desde antes de la Semana Santa, pero debido a ello se interrumpieron las labores, pero antes se ha trabajado de manera normal para que podamos terminar fachadas, techadumbres, agua potable, demás, cantarillado, así como banquetas del primer cuadro de la cabecera municipal. Presidente, en este séptimo festival internacional de Semana Santa se rompió el récord mil. Efectivamente es un gran orgullo que tengamos ahora en Puebla los segundos récord mil en el estado. Uno más del país, pero primero aquí en Puebla, en elevar el globo de pantalla más grande del mundo. Mandaron gente al récord mil para que testificara, tiene un voluntario público, todos los requisitos necesarios para poder certificarlo. Estábamos en el trámite de que nos den la certificación, nos mandan ya el certificado de haberlo logrado con un globo de 11 mil 460 kilos de papel de China, que se haya mantenido por más de 60 segundos en el aire. Obviamente ese era el mínimo para que pudieran participar, pero tardó más de 35 minutos en el aire, logrando así romperlo y pasar a la historia, ¿no? Yo creo que ese era el mínimo de nuestras grandes metas, que con acciones, más que con acciones positivas en el ayuntamiento municipal que yo represento, hiciera historia en los corazones de todos los paguantecos. Dos años, dos años de gobierno, de acá sin la recta, sin nada. ¿Qué faltó? Bueno, yo creo que esto es solo el principio. En realidad es parte de un gran proyecto que traemos nosotros, en el cual estamos involucrando a la sociedad para que vean resultados reales en un periodo mínimo de 12 años. Si nosotros tenemos esta continuidad en el trabajo, podremos lograrlo, porque se ha visto desgraciadamente que hay veces que si no se siguen los proyectos, sea de quien sea, aún buenos, nada más porque no olviden de la persona indicada, piensen y los desechan. Aquí es importante que la siguiente administración, independientemente de colores, independientemente de la persona que lo vaya a representar, se enfoca en lo poco, mucho bueno que hayamos dejado nosotros y lo que también, y créanme que va a ser positivo para la gente. ¿Se siente satisfecho, presidente, con el trabajo realizado? Claro, o sea, yo, como ustedes me conocen, yo no soy político, mi visión es totalmente diferente en el sentido de yo, no critico el lado político porque vaya, por eso estamos. Pero mi visión como persona, como sociedad es la que estamos aplicando, nos ponemos en los zapatos de la gente de enfrente para poder trabajar. Creo que está por demás decir, los resultados están a la vista. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer, tenemos estos ocho meses de trabajo muy fuertes en los cuales las comunidades se verán beneficiadas y que me darán a ustedes la razón cuando me acompañen en una gira de trabajo, en unos dos meses para que vean el arranque de las obras que tenemos. Algunas van a ser financiadas por el gobierno del estado, otras van a ser financiadas por el gobierno municipal para que podamos dejarle a la gente un legado y a cada una de las comunidades el nombre del ayuntamiento municipal que representamos, que represento ahora. Presidente, ¿qué mensaje le manda a esos paguatecos que a pesar de ver los resultados y el trabajo todavía se sienten inconformes? Presidente, yo los entiendo, como te dije, yo también me pongo del otro lado y entiendo que no todo sale como uno quisiera a veces, que no todo también a veces depende de nosotros. Hay mucho de repente burocratismo, hay muchas caravitas que se van poniendo en el camino y que eso a lo mejor la gente no está enterada. Pero yo más que lo único que les puedo decir es agradecerles la paciencia que han tenido para poder soportar todos esos inconvenientes que han pasado. Sus casas de repente no puedan entrar libremente, que tengamos que interrumpir la vialidad en algunas calles, los autos igual. Pero vaya, era un proyecto muy ambicioso en el cual los frutos se verán y sobre todo los van a vivir ellos. Le agradezco tanto a toda la sociedad, a los comerciantes ambulantes, a los del mercado, toda esa paciencia. Tenemos soluciones todavía. Nos vamos a sentar con la gente, con todos los comerciantes, con vamos a sentar con la gente para reubicar todavía algunas puestos. En fin, un poco bastante diferente, yo creo que está en la vista. Pues no sé si quisiera agregar algo más para concluir esta conversación con el periódico El Imparcial de la Sierra Norte. Pues nada, una vez más agradecerle a toda la gente el apoyo que nos ha brindado. A pesar de que teníamos todo en contra, creo que hemos demostrado con hechos que cuando se quiere, se puede. Vamos para adelante. Gracias, presidente.